Hay ciertas claves que definen propiamente la Guardia Nacional en México. A pesar de que no es nuevo el concepto de Guardia Nacional en México, esta Guardia Nacional que se está creando recientemente a través de la iniciativa de López Obrador, que en algún momento, cuando él no había dicho que el ejército iba a salir a las calles, porque así lo había dicho, no, no va a salir a las calles el ejército, con esto sí se está sacando al ejército de los cuarteles hacia las calles, solamente que de una manera disfrazada a través de un concepto denominado Guardia Nacional. Vamos a entender cuáles son las claves que nos hacen entender perfectamente bien la forma en que va a operar esta Guardia Nacional. Las claves que definen la Guardia Nacional de México. Pese a la polémica que rodeó su creación, la Guardia Nacional se ha convertido en una parte cotidiana de la vida de muchas mexicanos. El gobierno despliega cientos de efectivos para iniciar sus operativos en la ciudad fronteriza de Tijuana, mientras más de mil elementos se encuentran en las zonas limítrofes y en el Estado de México para frenar el incremento de homicidios en la capital. Sin embargo, no todos saben bien qué es la Guardia Nacional. Guardia Nacional combatirá delincuencia en Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció el sábado el próximo despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en un esfuerzo por contener el aumento de los delitos violentos en la metrópolis. Claudia Seinbaum señaló que 2.700 efectivos de la Guardia Nacional comenzarán pronto a trabajar en operativos especiales en toda la ciudad. Una reciente ola de secuestros, balaceras y extorsiones han afectado la reputación de la capital mexicana como una zona relativamente segura en medio de la violencia e impunidad generalizadas en el país. Centenares de marinos, soldados y policías federales fueron reasignados a la Guardia Nacional, creada recientemente en un intento del país por desarticular grupos delictivos y redes de traficantes de personas. Trump felicita a México por desplegar a la Guardia Nacional en la frontera sur. El mandatario Donald Trump se mostró satisfecho por las medidas adoptadas por el gobierno mexicano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje de felicitación a las autoridades mexicanas por su compromiso para cumplir con los acuerdos que pactaron hace algunas semanas en el apartado migratorio. El polémico habitante de la Casa Blanca dijo que se reunió con los representantes de México en la cumbre del G-20 para debatir sobre la situación migratoria, así como el avance de la estrategia federal para reducir el flujo de centroamericanos que cruzan por el país de forma ilegal rumbo a Estados Unidos. Trump felicitó a Marcelo Ebrard y a la administración de Andrés Manuel López Obrador por el trabajo realizado hasta el momento, poniendo especial énfasis en la vigilancia y monitoreo que ejercen los miembros de la Guardia Nacional en la frontera sur. Me reuní con México, con sus representantes, que han hecho un trabajo increíble. Lo aprecio y quiero darles las gracias por ello. Tienen seis mil tropas en su frontera sur, es muy difícil entrar ahora, explicó. El viernes, el jefe de la oficina del canciller mexicano, Fabián Medina, informó que Ebrard se había encontrado con Donald Trump en Osaka, Japón, e intercambiado algunos puntos de vista sobre la relación bilateral. Las medidas a las que hizo referencia Donald Trump fueron parte del acuerdo que evitó la imposición de aranceles de 5% contra las importaciones mexicanas a Estados Unidos, centrándose en la reducción de la cantidad de migrantes ilegales que cruzan la frontera sur de México con miras a llegar a dicho país. Fosas comunes, una búsqueda heredada en México. Una dramática situación vive México por cuenta de los miles de desaparecidos de los últimos años. El gobierno se comprometió a encontrarlos, pero la tarea no será fácil. Fosas comunes, una búsqueda heredada en México. López Obrador destinó 20 millones de dólares para la búsqueda e identificación de los desaparecidos. En la última parte de la novela tríptico de la infamia, del escritor colombiano Pablo Montoya, el narrador analiza cómo las fosas comunes han estado presentes en la historia de América Latina desde los tiempos de la conquista. Así como los españoles acumulaban en pilas los cuerpos de los indígenas muertos por cansancio o torturas, también así las dictaduras o los actores armados han llenado de cuerpos las fosas comunes de muchos países de este lado del continente. Hoy en día, México vive esta situación con particular dramatismo debido a dos responsables históricos, los sangrientos carteles mexicanos y la desorganización e indiferencia de los pasados gobiernos nacionales. Comparte este video, regalanos un like y comentalo, tus opiniones sobre esta noticia, son bienvenidas e importantes para todos. Accede a los links que aparecen en la descripción de este video, en ellos podrás encontrar algunas interesantes ofertas y conocer de nuestros auspiciadores. ¡Gracias!